Muy importante, siempre tomar ocho vasos de agua simple. Aquí, esta recomendación, estamos diciendo agua simple, no se vale añadirle azúcar. Si queremos darle un poco de sabor, podemos añadir fruta o verdura en el agua fría y esto va a soltar sabor, pero no se vale añadir azúcar. Ahora, tradicionalmente también en estas fechas se suele hacer una ingesta elevada de bebidas azucaradas. Si van a tomar una bebida azucarada, ya sea refresco, jugo, agua de sabor o ponche, no tomen más de dos vasos. Reitero, todo exceso se va a convertir en grasa en su cuerpo y esa grasa al cabo de diciembre se va a convertir en kilos de más. Entonces, aunque ustedes no lo crean, ese vaso adicional de bebida azucarada les va a llevar a incrementar su peso. Y algo muy importante es que para todos los mayores de 18 años, bueno, se limitan también en la ingesta de las bebidas alcohólicas. Máximo una bebida para mujeres y máximo dos para hombres, de cualquier tipo de bebida alcohólica. Y que es muy importante que hagamos actividad física. Y que es muy importante que hagamos actividad física.